Muy buenos días, mis amados alumnos. La clase de hoy tiene por objetivo leer textos significativos que incluyan palabras con grupos consonánticos y con combinación sé-sí y qué-quí. Para tal efecto, les voy a contar un cuento, un cuento de ortografía. ¿Por qué escribimos k, co, cu con c y qué-quí con cu, la cu de queso? Es una letra muy especial y por ahora le vamos a llamar así, la letra especial. Había una vez un país muy lejano llamado abecedario. Allí vivían y trabajaban todas las letras, vocales y consonantes, mayúsculas y cunúsculas, signos de puntuación, de interrogación y de exclamación. Era un país sin igual, precioso, lleno de lagos, valles, montañas, pragos y un bosque profundo y frondoso. En él se elaboraban y se componían los cuentos, las historias, las poesías, las narraciones más bellas, divertidas y originales. En los talleres y en la imprenta trabajaban todos sus habitantes, bueno, todos menos esta letra, la letra especial, a la que no sabían qué nombre ponerle. Al crear letras hubo un fallo y se mezclaron la D y la T. El consejo ortográfico, que era la autoridad encargada de establecer las reglas y normas en el país de abecedario y de cómo se debían colocar las letras para escribir correctamente, no había encontrado todavía a qué sonido representaría esta nueva letra. Para que no se aburriera y no se sintiera sola, le habían asignado a la U el papel de acompañarla en todo momento. A la U le gustaba ser útil, útil a todos los demás, siempre que fuera posible. Las letras y signos salían de sus casas por la mañana y se dirigían a los talleres. Allí se pasaba la jornada componiendo, bañándose en tinta y posando sobre el papel para hacer su trabajo. Uf, cómo se divertían, aunque claro, también esperaban con gusto los días de descanso para hacer otras cosas. ¿Qué haremos este fin de semana? preguntó la C a las vocales al salir del taller el viernes. La E, que era estupenda, deportista, contestó. Podríamos ir al lago para ser acampada y de paso practicar natación. ¡Ah, qué buena idea! dijeron todas. Yo me encargaré de avisar al resto de las letras que nos quieran acompañar, dijo la A, que era muy amistosa y amable y le gustaba agradar a los demás. Lo que no sabían era que hacía poco tiempo que se había instalado en la orilla del lago un duende malín llamado Tachón, que había aprendido su magia de un hechicero llamado Pica Pica del país vecino. A la mañana siguiente se pusieron en marcha. Iban una de cada una de las vocales, la letra especial, con su U acompañante, una C, una G y una J, todas muy bien equipadas. ¿Cuándo pararemos para descansar y comer algo? dijo la G, tras un rato de caminata. La G era la más golosa y glotona, por eso estaba un poco gordita y era muy guapa y graciosa. También sabía guisar muy bien y por eso se encargaría de organizar la comida en estampamento. Ya casi estamos, le dijo la J, que iba a su lado. Toma una de mis galletas y tres gominolas y te ayudaré con la mochila hasta llegar al lago. La J era joven, juguetona, jaleosa, jovial, jocosa y un poco jarocha. Le gustaba la juerga y la jarana y fue entreteniendo al grupo hasta que llegaron. Era primavera, el olor a flores y el clima cálido eran estupendos. Nada más llegar, distribuyeron el trabajo y montaron el campamento. Las vocales se fueron a buscar leña y después se darían un baño, todas menos la E, que se fue con la J a pescar al lago, algo para la cena y más tarde nadaría un rato. La G se puso a preparar la comida y la C, junto a la letra especial, con su compañera la U, fueron a explorar los alrededores para recoger frutos silvestres para el postre. Todo iba bien, estupendamente, hasta que la C y sus compañeras escucharon un ruido extraño. Al acercarse descubrieron al duende valigno Tachón, preparando una poción, a la vez que hacía un conjuro con palabras mágicas. La cola de escorpión, veneno de serpiente, que del lago desaparezca todo ser viviente. El duende estaba preparando una poción que arrojaría el lago para que desaparecieran todos los peces, plantas o cualquier ser vivo, y así nadie tendría interés en acercarse allí a pescar. O cualquier otra cosa, no lo molestarían, sería un territorio privado. Pero enseguida se dieron cuenta que la situación era muy grave. Las vocales A, I, O y U, después de recoger leña, se darán un baño, dijo la C. Y la E, después de pescar, también se meterán en el agua para nadar, dijo la letra especial. —¡Si se meten en el agua, desaparecerán! —exclamaron las tres al unísono. Corrieron cuanto pudieron. La C se fue a buscar las vocales para prevenirlas. Las encontró todavía recogiendo leña, pero la I ya se había ido a bañarse con la E, según le dijeron. La I se cansaba pronto por tener que cargar con el punto continuamente. La letra especial y su acompañante no perdieron ni un momento. Corrieron velozmente dando gritos de alarma a la I y a la E. —¡No os metáis en el agua! ¡Es peligroso! Corrieron y corrieron. Se cayeron y se volvieron a levantar. Y cuando la I y la E estaban a punto de meterse en el agua, la letra especial y su compañera, la U, las agarraron y las salvaron. Entre tanto, la G y la J habían ido por ayuda. Las autoridades, que eran, como ya saben, el consejo autográfico formado por las letras más ancianas del país, expulsaron al duende tachón, que se fue hecho una furia. Pidieron ayuda al mago Garabato. Pero en este caso, Garabato no es una mala palabra. Garabato es líneas, diseños, dibujos. Este mago era un mago muy bueno y amigo de las letras que vivía en la pradera. Este vino para, con su magia, deshacer el conjuro y quitar el efecto de la pócima en el agua. El portavoz del consejo, después de haber agradecido a las tres letras lo que habían hecho, les dijo, Hemos decidido que, puesto que la C y la letra especial, ayudada por la U, se han complementado también para salvar la vida de las cinco vocales. La C se una a la A, la O y la U. Y la letra especial, junto a la U, se una a la I y a la E. Le haremos a la letra especial el sonido de C. Y se llamará Q, porque siempre ha llevado una U acompañándola. Y seguirá haciéndolo a partir de ahora. Y continuó. Su trabajo será ayudar a la C, repartiéndose las vocales. Cada una acompañará a aquella a la que salvó. Así pues, en honor y reconocimiento a su valor, se estableció una nueva regla ortográfica. El sonido K, CO, Q se haría con C. Y el sonido K, KI, con Q. La Q de queso, como cariñosamente la llamaba. Porque queso fue la primera palabra que formó la letra especial. Así ocurre desde entonces hasta hoy. Recuérdalo. Y si te pregunta, ya sabes la razón. Ahora te invito a contestar algunas preguntas. Como por ejemplo, ¿cómo se llamaba el duende maligno? ¿Por qué la I se cansaba enseguida? Y piensa. ¿Qué piensas de lo que quería ser el duende maligno? Espero tu opinión. Y más abajo, dibuja. Dibuja el país del abecedario. En la actividad número uno, lee las palabras y rodea las sílabas CO, CA, CU, QUE, QUI, según correspondan. Y en la actividad número dos, vas a buscar en esa sopa de letras los dibujitos. Las siguientes palabras, coche, esquimal, cubo, cuna, queso. En esta última actividad, te presento un laberinto. Busca el camino correcto para unir a cada consonante con sus vocales. Un beso para todos.